La gorrita se la regaló la güey. ¿Te parece rica? No. Uy, no te puedo creer, pisé mierda. ¡Qué buena onda! ¡Linda torta! ¡No! ¡Está buenísimo! ¿Qué haces? ¿Estás loco? ¿Qué pasa? ¿No lo quiero en mierda? ¡Ah, no, no! No saben lo que se pierden. ¡Mirá! ¡Mirá, olé! ¡Salí! ¡Está rica la mierda, eh! ¡Un asco! ¿Vos no sabés lo que es esto, eh? ¡Flor de mierda! ¡Vení, probá! ¡Probá, probá! ¡Con confianza! ¡Entrale, entrale! ¡Pero está muy buena la mierda, eh! ¡Muy buena mierda! ¡No me toca mierda! ¡Arrisca mierda!